hola amigos este vamos a hacer una piña le voy a poner el nombre piña loca porque lleva naranja le podemos poner manzana verde mango y limón chile valentina y tajín hay tajín como en que parece como chile valentina ya en líquido está bien bueno también pero ese no lo tengo ahí vamos a ver a ver qué tal queda vamos a pelar los lo picamos le sacamos el centro a la piña con esto y ya va a quedar en el centro de la piña un buen espacio para echarle toda la fruta y adentro ok vamos a poner salecita y ahorita vamos a ver cómo queda ok vamos a pegar el mango ya tenemos el mango pegado aquí vamos a lavar la manzanita estas se cortan en cuatro pedazos para sacarle el corazón del medio este así ok lo vamos a picar lo vamos a en slices y unos en cuadritos ahí está vamos a pegar la naranja vamos a pegar la naranja porque está un poco dorito o amargoso tal vez y ahora cortamos como al gusto ya sea en cuadritos porque todo esto va a ir adentro de la piña ok aquí vamos a poner vamos a cortar lo que es la la piña ahora sí cortamos poquito vamos a sacar el corazón así esta lo pueden conseguir en la target esta yo la compré en la target en la target valen como 10 o 12 dólares esto es como algo para sorprender ya sea una fruta una fruta a la esposa o para que se la prepares al marido ya que llegas bien cansado de trabajar ya la señora que le prepare su fruta con una micheladita y arre ya le das vuelta le vas dando vuelta y solo va abriendo la das vuelta a vuelta empujando hacia hacia adentro hasta cuando llega al final que no toque hasta hasta el centro porque puede agujerar por abajo ya que lo hagas cortado ya que terminaste de darle vueltas ya le sacas para afuera por afuera miren como quedo entonces esto salapachorro aquí ahí esta para sacar la piña ya de aquí la cortas miren como queda en tiritas ya de aquí la cortas miren como queda en tiritas ya de aquí la cortamos esto lo vamos a dejar para decorar la piña al final ahí esta ya este la vamos a cortar el centro con el cuchillo ahí esta aquí esta el centro ya la rellenamos de piña ya la rellenamos de piña se me ha ocurrido una idea le vamos a echar la 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 manzanita aquí todo junto todo junto este le echamos la salecita aquí poquita salecita ají ají chile valentina si hubiera tenido un chamoy se hubiera mirado más bonito un poquito un poquito que le damos vuelta se lo echamos aquí adentro miren como vamos a usar el mango su piña parece difícil pero la verdad creo que no lo has hecho en tu casa la verdad me gusta ponerle también este manzana verde porque la manzana está verde está bien rica esto es más como para presionar a alguien que quieran un familiar a alguien un amigo porque no es alguna de estas ok ok miren aquí está ya la piña este vamos a finalizar aquí le echamos tajín valentina esta salsa valentina me gusta porque no es muy picante la que es picante es la que tiene como el mapa negro la papa a ver vamos a echarle solimosito ahí está esta agua se está haciendo la boca un día en un viernes hágase no su señor no sean así conciéntalo con esta pandemia o se la pagan a la casa el vato pues el vato que salga a la señora como no lo que hay nada ahí está mira ya le ponemos una agua aquí para que se viene un poquito más chingón mira aquí está ahí está la piña la piña loca por qué no no se olviden suscribirse ahí a mi canal voy a empezar no sean malos denle un pinche like ahí compartan bueno ahí está gracias